¡Otra vez no salió nadie! ¡Ves! ¡No salió nadie! ¡Hola, Arquis! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Telía y estamos en Los Trips de Lía. En este canal hablamos sobre mis tres grandes intereses. Arquitectura, viajes y mi amor por la cultura siente. En esta oportunidad me acompañan mis dos renitos navideños. ¡Ya pasó Navidad, doy! ¡Pero! Lo que sucede es de que el siguiente video fue grabado en épocas navideñas consumiendo un producto edición navideña. Para este video cuento con la compañía de dos grandes amigas. ¡Viva! Porque ustedes lo saben, Arquis, que en compañía de los amigos todo mejora, ¿no? Yo sé, Arquis, que están ansiosos por saber qué clase de video les he traído el día de hoy. ¿Verdad? 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 Hemos venido a Mr. Binsu. Para este trip culinario visitamos el local de Mr. Binsu en Minze. Un ambiente muy iluminado y acogedor. Allí encontrarán una variedad de postres, pero su plato fuerte es el Binsu. Y nosotras vinimos a la casa de su versión navideña Edición Limitada. Bastante pintoresco, ¿verdad, Arquis? Y luego de haber fotografiado al Binsu en todos sus ángulos, nos pusimos al ataque. Interrumpo esta emisión para invitarles a suscribirse a mi canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cuando salga un nuevo video. Ahora sí, no se diga más. Let's go. Estaba tan rico que de pronto una de nosotras sintió que llegaba la gloria. ¿Era eso o superó su tolerancia al azúcar? El Binsu es uno de los postres de verano de los más populares en Corea. No eres cool si no consumes alguno. Consiste en una base de granizado con toppings de diferentes sabores, texturas y colores. Ideal para disfrutar con amigos. Sobre todo en estos días en que el calor te saca de quicio. Si no, pregúntenle a mi amiga. Pero recuerda, Arki, siempre mantener el glamour para no espantar a los fans. La historia, evolución y variedades del Binsu son muy interesantes. Pero tendré que parar un momento porque hoy me acompañó una chica selfie. Como buenas amigas a dieta, unidas por el deseo de poder comer sin engordar, decidimos compartir el pecado culposo. Sin embargo, aún no sabíamos que perderíamos rápidamente el glamour. Este Binsu navideño tenía el clásico granizado en la base. Encima, trozos de cheesecake brownie chocolate rallado. Además, una suculenta bola de helado de menta, coronada con chantilly y matcha espolvoreada. De lo que, por supuesto, solo queda el recuerdo. El Binsu se originó en China y se introdujo a Corea durante la dinastía Chosong. Uno de los reinados más largos e importantes de la historia de Corea. Hay una versión más sencilla llamada Pak Binsu. Que al igual tiene en la base un granizado delicioso. Pero encima, solo le ponen una especie de mermelada de frijol rojo y algunas frutitas secas. De pronto, empezamos a sentir como el incremento de azúcar en nuestra sangre estimulaba nuestra hiperactividad. Pero si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Normalmente el Binsu cuesta 16 soles. Solo esta versión navideña nos costó 20 soles. Además de esta versión grande, hay otra más pequeña que está a 10 soles. Los saludos finales. Mira, ya hemos casi acabado todo. Yo mi familia se va a encargar de limpiar todo el plato. Y bueno, esto sería todo. Nosotros no lo tiramos porque ya no vamos a pedir otro, pero ya no está. No, 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 no. Definitivamente no. Así que, hasta la siguiente edición. Esto fue lo que comimos hoy y fue suficiente para dejarnos satisfechas Arquis. Si les gusta el contenido, los invito a seguirme en Instagram y Facebook como TripArquitectónico. Y obvio, suscríbanse para más videos como este.